Agua Aguita dulce, agua sala Límpiame las penas, clava otra maldad Agua si te bebo, me limpias por dentro Agua si me baño en ti, brillo como un rubí Agua 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 fresca, agua transparente Límpido precioso Neutad y potente Mundo en mi cuerpo Sutil alimento Vas echando mi alma Vos echando calma Agua 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 Gracias por ver el video.